Hola y bienvenidos fans de LVGAMES, hoy estamos aquí en Resident Evil 7 para continuar con las grabaciones inéditas Continuando donde lo dejamos, en este episodio hicimos la primera que era la de intentar sobrevivir unas noches Lo cual no completamos y tampoco tenía intención de completar La segunda fue la de escapar de la habitación, que fue un poco una leadita porque justo al final me mataron Que luego lo miré y lo único que había que hacer era equiparse el cuchillo, si te quitéas el cuchillo equipado se lo clavabas a Margarit y ya está Pero no lo voy a repetir solo por esa escena porque además no era nada, la matabas y te ibas y ya está Entonces vamos a jugar a 21 y ya está, nueva partida ¿Qué caso es lo que haría esto? O sea, ¿es el mismo tío? El lore es que primero escapa de la casa, luego lo encierra Margarit Y ahora ha llegado hasta aquí, ¿es el mismo tío? Puede ser, puede ser que sea la historia de otro tío Hostia, ¿y esto? ¿Tan sao? Esto es sao 100% ¿Este está viendo o no está viendo? Este está al revés La cosa es que este tío en realidad es un tío inteligente O sea, esto lo está haciendo simplemente porque le mola ser sádico ¡Ostras! ¿Eso es el 21? Oh, vale, pues eso es el 21 No te has inventado una mierda Apostamos dedos No te has inventado una mierda, este juego existe Y no me gusta nada Existe y no me gusta Las cartas salen de ahí, que guay Tenemos la misma voz, ¿te has dado cuenta? Tenemos la misma voz Somos la misma persona Chao, Blackjack, el 21, ¿sí, no? 21 es el... Está pesado otro juego Sí, es... Para una persona súper conservadora como yo, este juego es una mierda Porque soy muy conservadora, o sea, no me gusta arriesgarme nada Vale, entonces yo tengo 10 ahora Vale, cojo carta ¡Mira! ¡Hulín! A la primera ¡Qué buena, ¿no? Las cartas van del 1 al 11 No hay dobles Y compartís el mismo taco Ah, o sea, que tenemos que contar cartas además ¿Qué va a pasar? Ya ha ganado Él no puede ganar 13 13 Uh, tenía 10 No tienes que hacer nada ¡Hala! Ostras, eso no te... Eso no te deja mareadísimo, ¿no? No sé Ojo, lo siento Alguien, alguien quita las cartas ¡Dos dedos! 10 Vale, voy a... Y él tiene el 9 ¿Me toca a mí? Vale, yo cojo Otra 14 Paso Pasa Es que a lo mejor tiene un 10 Ah... Voy a pedir Otra ¡Ah! Voy al 11 Ojalá se pase Ojalá se pase Pero no O sea, va a pedir pasar Puedo coger carta Pero dos dedos, tío Soy muy malo en este juego O sea, muy malo No me gusta Esta tensión de... Tenía 17 Tenía muy buena ¿Cuántos dedos puedo perder Hasta perder la partida? Para que se ríe, cabrón El don saco Tres dedos Tres dedos Eh... 17 No le va a pedir Paso Uh, pero él tiene 10 Y algo Paso Oh, oh A lo mejor tiene una buena, eh Tendría haber pedido Porque había pocas cartas ¡Uf! Qué justísimo, tío Perder la primera Parece que no importa mucho Porque tenemos 5 dedos Y ahora ya es todo o nada O pierdo yo O pierde él 11 Vale, voy a pedir Paso ¡Pasa! Como máximo tendrá el 11 Entonces hace 14 Eh... Evidentemente pido Eres muy tonto, tío ¡Ostras! Vale Vamos a suponer que tiene un 14, ¿vale? Si tiene un 14 Yo voy a pedir Ya está Perfecto Es imposible que una carta me ganes Paso Lo siento, amigo No sé qué respiras O sea... ¿Ves? Tenía un 11 Que tenía un 14 Con una sola no hubiese ganado Tenía que pedir una más Va a haber más No es exactamente el mismo doblador Se parecen un montón las voces Una ronda Mal Puede... Puede exigir eso Puede... ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está haciendo? ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡ателейjaja! ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, pero tú no tienes dedos el número de tú crees, clan sí piensa un poco eso sí que es muy frustrante porque la gente siempre pide ayuda tal tío, nadie te va a ver dos más, mientras que haces esta mesa la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos coge la carta número seis si no está en el mazo, no tendrá ningún efecto ah, poderos poderes uh si la cosa no pinta bien podéis usar una para remontar un poco 16 en la mesa no hay comodines vale eeeh a ver si el pide paso va a pedir uff coge la carta número cuatro ah, que cabrito mira, ha pillado el cuatro entonces ahora pasa eh, pero puedo utilizar yo ahora un comodín vale, tiene 15 le vamos a usar un a lo mejor puedo perder esta porque total la apuesta es solo uno es que me da igual prefiero no gastar los comodines o podría haberme ya que me daba igual podría haber arriesgado porque esta no la voy a ganar con eso que tenga un uno o algo así no se va a decir no se va a decir me tendría que haber algo voy a tratar solo por uno me salas eran dos vale ahora si que va siendo serio carta número cuatro ah, los comodines espérate los comodines se uff hay que pedir aquí mucho los comodines aquí se se guardan o ya no tengo los míos ah, si que los tengo si los tengo dame carta 11 o sea, ahora tengo un 13 pero bueno oh, vale ya la apuesta se le fría la apuesta pero bueno, que roto ha pasado si tiene un 11 agarra 20 eh puedo pedir el 6 puedo pedir el 6 y pedir el 4 espera se la vamos a liar mira, vamos a utilizar pedir el 6 subir su apuesta y oh, pero el 4 lo tiene él me la juego con 17 el que tiene él 9 si tiene un 8 vale, el 8 no puede tenerlo puede tener el 9 puede tener el 9 puede tener el 10 y el 11 el 11 no puede tener el 9 o el 10 o el 11 no, si el 11 también puede son 3 cartas eh pero si no me puede tocar a mí porque si no solo me interesaría el 3 no me merece la pena es más probable que de hecho me ha ganado porque es más probable que él tenga 9, 10, 11 en cuyo caso me gana y ahí guardada solo está el 3 entonces me ha ganado a no ser que tenga él el 3 que no va a tenerlo me he perdido tendría que tener él el 3 pero no va a tener porque si no hubiese pedido del 10 lo he hecho muy mal en esta pero fatal fatal esta ha ido fatal fatal que mal que mal uff muy igualadas eh ala tío no y pasa tío porque lo sabe sabe que aaa que aaa que mal que mala suerte ves no creo que vaya a repetir esto muchas veces porque no me buah tengo que darle un montón seguida lo he hecho fatal eh lo he hecho bastante mal ya 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 no puedo perder ninguna me dio eso todo gana de 2 devuelvo la última carta boca arriba que has cogido esa me hubiese venido bien antes tío o sea que aquí me la tengo que jugar teniendo esta comodina hay que jugar vale 16 probablemente él tenga más tiene más hay que pedir otra oh no lo voy a usar aún 25 vale ahora 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 retiro eh uh podemos pillar la 4 no había visto eso vale devolvemos devolvemos la 9 y vamos a pedir la 4 no está no está no está en el mazo ahora tiene él 5 12 13 14 15 16 tiene 16 empata conmigo pero es que esto es más probable que pierda me puede salir el 1 el 6 con el 6 pierdo vale pues nada no tengo que pasar pues hemos empatado que mal tío pide 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 bueno el comodín me ha hecho ver eso en serio en serio jolín que mal tú pues si me había quedado claro se me da mal el 21 ah tengo que repetirlo todo entero supongo que como era otro tengo que repetirlo entero ah ah lo voy a intentar una vez solo una no habrá puntos de control solamente se ha empezado desde cero ah pues no fíjate pues muchas gracias jolín muchas gracias de verdad vale no tengo como 10 ahora vale eh dame carta que mal tío guau chaval se habrá pasado se habrá pasado uff que justo se habrá pasado seguramente también es que el juego no tiene mucho o sea realmente bueno iba a decir él no no es expresivo completamente neutro parte de este juego es saber que cartas tiene él aparte de lo que ves 18 tenía un 1 tendría que haberle metido el comodín de más 2 teniendo tan claro que vas a ganar meterle 2 aseguradas está muy bien eso es para cuando vayas a ganar barrido bien 12 uff dame otra voy a casa tengo una otra me da mi carta oh 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 pues hay que devolver vamos a vamos a devolver eeeh ah pero del rival era del rival oh que manera de perder pues no pues ya he perdido eeeh paso paso que mal encima le he quitado una carta de oh vale gracias uff ostras pues muchas gracias colega jaja jolín gracias que tenía antes él eeeh mira dame uff es que es muy poquito tío pasa ¿verdad? paso que tiene él 13 y es que tengo 14 es que no va a tener uno el número tengo yo entonces él tiene más podemos utilizar podemos pedir el 6 y me llevo quedo con 20 bestelo tiene él tío ah no lo tenía enfrente estoy tonto eeeh tengo que pedir aunque me pase uff paso puede tener un 4 en cuyo caso me empata o tener más pero es que no puedo no puedo igualar le tengo que pasar paso esta la pierdo también él tiene él tiene mejor mejor combinación no se ha pasado y 21 que chorra tenía un 21 imagino que aunque termine el juego no nos va a dejar no nos va a dejar salir un 7 tío al menos no está el 11 pero tío que porque me salen cartas tan pequeñitas tan pronto me ha subido la apuesta se la hagan berro se ve que he subido a él es que tendrá una buenísima tío le podemos quitar el 11 le podemos quitar el 11 y obligarle a jugar vale me planto ahí dame otra vale yo es que no no puedo tirar más tengo mayor posibilidad creo pero hola tío parte de un 10 un 10 horror tendría que haberle gastado los comodines antes uff otra vez estoy a 1 tío es que pierdo demasiadas seguidas la carta número 4 la tengo un comodine tío pero te comodine tanta suerte la tengo un 10 pues me planto le voy a subir la apuesta a 2 y me planto no puede ser que tenga un 6 no puede ser que tenga un 6 pero jo ya me fastidiaría vamos a ver venga hombre comete la que tengo 20 puede ser que tengo si es un 6 me muero un 8 se ha pasado bueno da igual estamos iguales ya como se tuesta yo estaré igual bueno es nada es un todo o nada la carta número 3 esa es buena la 3 es pequeñita 15 espérate estoy pensando 19 pues me voy a quedar me queda 19 está muy bien ha pasado si tiene un 11 no ya está he ganado no puede tener o sea un 11 le gano que chorra ha tenido un 11 igual te gano como que no no es verdad eran 20 que chorra ha tenido no puede ser que mal tío va a pasar algo no es verdad jorín quiero ganar nada otra vez al menos es rapidito bueno rapidito entre muchas comillas oh como odio el 21 he dicho alguna vez que odio el 21 13 me cago en mi puta madre bueno pues odio el 21 espero que se haya pasado el también podría haber a 21 pero como no puede ser es que este juegador tiene que hacer trampas y no puede ser que tenga tanta suerte que mierda tenía carta ¿no? tenía la de poder sacar el 4 bueno lo tenía él un 15 él tiene un 10 parte de un 10 de base 19 se habrá pasado mira pues vamos a pedir el 6 tengo una familia te vamos a subir la apuesta vale por favor y vamos a pasar el turno ahora se habrá pasado y yo habré exagerado con un montón pero bueno da igual ojalá el 6 hubiese sobrado pero bueno la esta te la comes ¿cómo? bueno da igual su apuesta es mucho más alta pues lo he hecho bien le he hecho bien subiendo la apuesta tenía un 21 ¿cuántos 21 seguidos me ha sacado? ¿cuántos 21 seguidos me ha sacado el tío este? me falta uno más tengo que perder dos más o perder o perder yo esta realmente da igual porque ya tengo ese lo vamos a guardar mira vamos a pedir que sea lo que Dios quiera uff perfecto lo vamos a dejar ahí me lo va a pedir más está llorando y de pronto eh vale vamos a pasar voy a perder esta pero pasada para la siguiente la voy a ganar me ha quitado el 1 pasa ahora si que voy a pedir porque 10 5 con un 8 7 con un 7 pierdo con un 6 con un 1 con un 3 vamos a apostar arriesgar oh comodín carta número 4 vamos a vamos a pedir ese 4 eh ah bueno pasada da igual perdón ha pedido y le sale el 1 pasamos ya da igual tendría que pedir cartas solo para que me digas un comodín por lo mejor porque el comodín se guarda tendría que pedir o sea renta pedir cartas aunque cuando ya has perdido cuando ya te has pasado pide cartas y así te puedes salir un comodín Hoffman a 16 a 16 estamos iguales pierde el siguiente por favor quiero ganar tengo varios comodines mira boca arriba que has cogido el mazo eso está muy bien vale tenemos un 13 a ver vamos a ser inteligentes podemos sacar 21 de golpe bueno no vale a ver vamos inteligentes eh con un 5 nos quedamos a 18 vale voy a pedir voy a pedir otra vale devolvemos esta esa la podemos devolver que si llorar cuando no estás llorando de verdad mentiroso vale vamos a devolver y ahora no me la voy a jugar es que va a tener una va a tener una muy alta tío tiene tiene 9 otra oh no no quería pedir otra me he equivocado bueno pues acabo que cabrón es que me ha ganado ya no puedes coger la cuarta pasada de 21 me quería suicidar pues nada tío otra vez tío cuántas veces voy a perder llevo media hora con esto pues está muy cerca antes 17 es que siempre se queda en eso eh 17 16 parece que si te quedas en eso es que pues yo quería caer un 5 y con un 5 hubiese ganado eh la he cagado por 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 equivocarme con los dedos con el 5 este lo hubiese ganado no se lo hubiese llevado él pues nada tres veces que cuando dije que se me daba mal el juego ah pues nada otra vez espero que en una de estas no le de sin querer a salir y me toque bueno yo creo que se ha pasado ¿en serio? te has pasado como me ha sacado un 21 17 ah que tenía un 1 o sea que pues jolín pues se ha quedado cerca eh pues vamos a pedir el 5 o el 6 vamos a pedir el 6 me quedo me quedo en 20 6 no está lo tiene él entonces él tiene 16 vamos a pedir el 5 pasar 19 empatamos pues que empatemos sales tú perdiendo sale el perdiendo me ha subido pues todavía no sale perdiendo vamos a quedarnos igual yo subo 4 a 5 tú subes 2 a 5 sí sí nos quedamos igual pues nada tío paso ah no yo me quedo a 4 él se queda a 5 vale no tenía un 7 pero todavía es el 6 ah ya lo tenía yo es que estoy es que ese gilipón este es muy tonto tío ostras sé pensar o cómo va esto no sé pensar no sé no sé cómo funciona el juego tenía yo el 6 y lo he pedido uff qué ridículo no creo que vaya a ganar esta es la del oponente o la mía un 8 tío qué hago con un 8 que haya cogido tu rival me tengo que jugar 16 vale pues nos la quedamos se habrá pasado es que se la podemos se la podemos se la podemos quitar pero el 1 no puede salir el 2 sí el 3 está ahí delante con un 4-5 con un 4-5 bien con un 6 pierdo 7-8-9 es que hay demasiadas con las que pierdo tío me va a ganar va a tener va a tener más a poco que tenga puede tener un 2 y empatamos un 3 3 no un 4 sí 4 gana él un 6 joder no puedo eh no puedo vamos a dejar vamos a jugar este mi juego claramente se me da muy mal y no no sé pillar la mecánica del juego mira que sencillo eh pero soy malísimo tío te ganaré dos seguidas ahora un 11 ah 14 ¿puedo pedir alguna con Greta? le toca al mundo tío no solo puedo devolverle a él el vamos a pedir a ver uff 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 18 le toca un coma 20 oh se habrá pasado segurísimo se ha pasado segurísimo se ha pasado segurísimo me la voy a jugar se ha pasado me he jugado que se le ha pasado eh siguiente me he jugado que se ha pasado no puede tener un un 1 no puede tener un 2 no va a tener un 2 no puede tener un 2 no puede fastidies que tiene un 2 un 3 toma ya se ha pasado por 1 eh uff como lo hemos dejado pero es que de nuevo es un todo nada es que no tengo ningún backup les da igual ahora ese comodín 8 9 17 oh oh a ver vamos a ir inteligentes porque yo tengo devolución vale tengo la devolución entonces vamos a pedir una a ver si me toca un 1 un 2 un 3 o un 4 va 4 maravilloso increíble se saca la 5 podemos moverse a la vez no creo que tenga un 21 puede tener un 10 pero yo tengo que pasar claro no creo que tenga no creo que tenga un 10 puede ser que tenga un 10 puede tener un 10 no me lo puedo creer tenía un 10 no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero que esta pasada no por favor no por favor no me va no 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 moralmente le he ganado cada vez es peor porque cada vez oh dios santo bendito cada vez me acerco más no quiero pero como dio este como dio este puto juego como dio el 21 pero lo dio de manera ostras que manera de dar el 21 vamos a jugar el 5 y yo tío eso sé ganar más o menos porque es más fácil deja de pedir cartas cabrón te has pasado te has pasado no tienes un 2 no vas a tener un 1 te has pasado 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 que entenderá la guía cuando tiene que dejar de pedir tiene un 1 es este hace trampas hace unas trampas tremendísimas no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que tuviese un 1 no puede es que no puede ser que mentira que trampas es que hace trampas tío es que no puede ser que tuviera esta maldita chorra es que es imposible es que es que es que por favor que bendito insulto es que por Dios 17 y tiene un 1 tiene más posibilidad yo no puedo pedir yo no puedo pedir y tampoco puedo apostar es que es una mierda bueno paso turnos me va a tocar algo peor ¿verdad? puedo pedir el 4 ¿cuál es tenía yo? puedo pedir el 6 pero el 6 no tiene él pero con un 15 no voy a ganar tío es que seguramente él tiene que puede tener él me gana con un 8 9 u 11 me pueden tocar me cago en la puta de oros me jodo oh Dios odio este juego de una manera es que no no concibo ha pedido otra pues nada tío paso ha pedido otra pues porque tendría una muy baja o sea me ha ganado tendría que pero si me hubiese plantado tampoco se ha ganado creo ah tenemos 23 los 3 oye pues menos mal oye mejor esto que perder que perder solo sabes aunque algo hay en lo de los números de las apuestas que matematicamente hace que al final sea una mierda porque ahora son 3 pero claro le podemos subir a 5 a él 17 vamos a subirle y vamos a pasar turno me la estoy jugando mucho yo creo que se ha pasado a poco nada con un 4 me gana si tiene más 9 oh se ha pasado que rico está una está una y yo puedo aguantar dos se ha pasado hubiese dado igual que hubiese apostado a la otra las de Beth tienes que subirlas cuanto antes porque luego es la diferencia entre vale podemos devolverle una a él podemos devolverle una a mí a ver tenemos 9 mira ese ese 9 te lo quitaría tío me ha subido claro él me puede subir 6 me dejaría 1 bueno da igual es que da igual uh pues me vas a vas a vas a vas a quedarte sin eso y voy a pedir otra que rico me planto no me otra da igual no te va a salir paso no te va a salir una una buena no vas a llegar a a 21 que no que no que no paso me la podría me la podría bueno claro no es que es que un 1 tiene un 1 tiene él y ya 8 no no llega tendría que salirle el 11 lo tengo yo nada está perdido 10 menos mal con un 10 hasta luego está muerto está muerto de verdad vale vale claro si has ganado justamente así que voy a como en serio hay una más si pierdo a esta no voy a hacerlo más tío como ha dicho el amigo juguemos otra ronda que coño pasa contigo prometiste que me dejarías ir el puto loco responde como ahora claro que si pero que él está muerto ya pero que no estoy jugando contra nadie tengo que sacarle la ventaja que horror pero ponte tu delante cabrito al menos que te duela que eres inmortal va a jugar le ha puesto cuerdas va a jugar como hotman pues nada es muy mala esa con un 16 también es que es eso ahora no solo tienes que ganarle tienes que ganarle de 13 además pero bueno al final se hace puedes mantenerlo hasta que ahí es el número poco con 13 y ya está arma ama tu enemigo tu rival obtiene la mejor carta posible del mazo wow esa está dura podemos hacer que se pase vale empieza él vale no me lo puedo creer me llevo yo el 11 no me lo puedo creer y me llevo el 11 vamos a pasar tío no merece la pena o sea si iba el mejor posible si iba un 10 15 6 18 da igual si hubiésemos empatado estoy a 4 tío hubiésemos empatado pero da igual él no usa comodines al menos creo que me toco un 11 ¿no? ¡Ostras! vale pues pasamos que justo ha ido él 7 a 7 otra vez con una sola que hagas bien echas para atrás echas para atrás pasa que al final ya no podrás porque será carta número 4 vale tenemos 9 9 a 9 vamos a pedir un montón tío vamos a pedir un vamos a pedir un vamos a pedir un 15 y ahora podemos pedir vamos a subirle la apuesta y y ya está pasamos turno quita el último comodín que tú le has puesto sobre la mesa le subí la apuesta vale da igual te vas a comer 4 chaval 7 más 4 11 estás ya estás ya porque al siguiente le voy a hacer comer le voy a hacer comer la carta más alta del mazo uh se anula ah vale se anula jolín pues he gastado muchos he gastado otros comodines para armar esta ronda así que un poco una mierda sube 5 12 aún no aún no perdemos pero si pierdo esta va a ser muy difícil volver a ostras 21 de base hasta luego ah que bonito me lo he imaginado tiene un tiene una buena eh otra no te la has visto venir amigo que 21 te acabo de meter a tu casa podría haberle subido la apuesta ahora bueno ya no me quedaba que 20 que 21 te acabas de llevar eh venga una más una más una más acabamos esto ya no quedan muchos comodines eh al 5 uff que mala uff que mala uff que mala más un 11 le pido el 10 le puedo pedir el 10 le puedo pedir el 10 y le fastidio porque el no va a pedir pero bueno que hace entonces esta carta de esta mesa apuesta a un jugador sube a 10 puntos igual no podrá coger cartas pero bueno osea no puedo coger cartas vale el tiene 17 más 21 más lo que haya pues nada ya está porque lo que vamos a hacer es darte la mejor carta posible del mazo que es un 20 y ahora se habrá se habrá pasado eso era un 3 la mejor carta posible del mazo es un 3 bueno vamos a pasar me ha tocado jugar a a que se haya pasado se ha pasado se ha pasado se ha pasado se ha pasado si te has pasado colega estaba vivo estaba vivo en el último momento en el último momento había sobrevivido en serio hemos terminado ¿no? y el que he ganado no por favor no por favor va a estar ya va a estar ya va a estar ya por dios si te iba a decir a lo mejor este es el tío que luego juega lo de la vela pero no porque le faltan dedos luego desbloqueado ojos en el cielo modo superviviente para el 21 sí, sí la llevas clara vamos a hacer este porque este es cortito en teoría este no es muy largo tormenta de los gatos hace 3 años los gatos no es familia como cualquier otro la gente no me ha decenar el video golpeado es un fuerza aumento de tranquilidad el último que tendrían en teoría este es corto y es solo historia eso he mirado en estaba mirando en youtube mientras miraba esto en teoría este es como 20 minutos se nos va a hacer un video un poco más largo pero vamos a acabar esto ya una maldita vez y así el siguiente video solo es bueno quedan dos videos que serán el nota giro y el end of saw pero bueno y luego luego creo que vamos a hacer el Little Nightmares porque me quedan de grabar los DLCs grabé el juego de base y no grabé los DLCs grabaré los DLCs no es en un video o en varios imagino que en varios y luego ya veremos que subimos después pero bueno ánimo la zombie esta no sé que poco que poca que poca que importancia le dan para lo poco que parece si la única normal de los Baker pero yo que se también te digo que has estado 3 años viviendo con esta panda de malditos maníacos a ti teniendo en cuenta que no te afectaba del todo la chica es un señor de verdad es un señor de verdad una mierda van a buscar un barco desaparecido si está a vista son imágenes de verdad eso no eso no eso es más falso que pegarle a un padre siempre digo más algo que pegarle a un padre cuando eso es más falso que yo que sé no sé no son cosas falsas son muy malos para las comparaciones debería dejar de hacerlas la casa normal otra aquí eso es lo de el número el Resident Evil 6 eso no era Nedonia si parece parece el mismo sitio mira lo va con retraso no sé bien por qué eh pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno jolín tú puedo estar más en medio me cago en la leche aniversario de bodas cuando la casa era normal eso era aquí ¿no? no creo que sea aquí ¿en serio? manzúa oh me gusta que Zoe esté aquí sin 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 contexto es decir ahora que no que las cosas no están mal ¿qué hace ya en este sitio? no sé voy a llegar hasta el final de esto ¿esto dónde llevaba? está al otro lado de la casa ¿no? me hace gracia mira que está la verdad porpente pero bueno nos hemos llevado una ganzúa tarea salga la ventana en el piso superior apuntar uno tal vez llamamos que salga de lucas una herramienta eléctrica pregunta a Zoe ¿en serio? mira la puerta principal bueno me imagino que sea la puerta principal porque la puerta está cerrada o sea que ahora mismo no precisamente no hay nadie que os ¿por qué vais a tener la puerta cerrada? ¿dónde está la niña? bueno el cuarto de invitados ese que había dicho ¿no? ale, ale, ale mis FPS no sé por qué si soy parte de la familia no sé por qué me siento como un extraño pero la verdad es que la casa bueno a ver tampoco la iban a reeditar entera para un DLC así cortillo pero joder la casa está bastante mugrienda incluso antes de de la desgracia no hay nada aquí ¿no? no aparece vámonos niño le ha dicho otra más o sea que ya ya tienen invitados aquí pues como un hostal la verdad es que esto deja mucho que desear como si no me metí aquí en mi loco oh interruptor pequeño ropa limpia ropa de niño ¿por qué tienes ropa de niño? vamos a investigar porque me veo porque esto de interruptor parece una cosa secundaria a lo mejor hay algo un mega secreto ultra guay es que vamos a estar algo sueltos me he lavado los platos ¿no te vas a llevar el tenedor? podría enganchar algo aquí esta es la antigua habitación de Lucas ¿no? sí cariño lávala un poco y ponle ropa seca voy al embarcadero estaba casi hundido la última vez sí ¿qué? ¿que la lave yo de qué? oh muy interesante muy, muy, muy muy interesante oh zoe te dije te dije que pones tus asquerosas manos en mi portátil idiota oh estás celoso por mi poder de hackeo eso es lo que te pasa por usar la contraseña en tu teléfono en tu ordenador imbécil oh necesitamos la la contraseña tengo otra contraseña necesitamos la contraseña de Lucas del móvil de Lucas averiguaremos que está trabajando para venga a la moto pero en el momento lo vamos a hacer necesitamos a ver a Lucas niña te voy a dar ropa ¿listo? ¿en serio? ¿ya está? el mechero instantáneo ahora son tuyos ya los controlas me falta la contraseña de Lucas supongo que cuando les vayamos a ver como locos que estarán ahora aquí no hay nada papau esa puerta hay que cerrarla ya verás ya tan raro o sea bueno sí pero jodín fue instantáneo no hubo ningún tiempo de no hubo ningún tipo de de tiempo de ah ah Lucas ¿tienes tu móvil en algún lado? Ya, que he puesto una cama en la caravana Para esta invitada, dije que se podía quedar en el cuarto viejo Pero no ha querido, Marguerite La invitada es mía, ¿no? ¿Me puede matar mi madre? Esto lo hemos visto, esta la tele Todo esto, falta el móvil de Lucas Mamá Cosas normales Huevos, bacon, cartel de leche, gente ya Limpiador con gafas, ropa interior nueva Lucas con desabez, me merece Zoe crema de afeitar Ah, bueno, por la depilación Oh, fuck Estoy seguro que entonces me habrá que dar alguna otra Ganzúa Por ahí Hombre, como mínimo, no tienen que tener Poderes, no puede ser que se haya infectado tan rápido Con poderes de Regeneración No sé, yo había visto un sitio de ganzúa Ya he visto a la ganzúa No lo he pensado dos veces Si no encuentro cuánto sea, la buscaré Ah ¿Dónde quiere entonces? Que nos queda de la casa El garaje Es que hay el garaje A Lucas tampoco le das O sea, le das Y eh, Lucas No, está todo tumbado No has insistido muchísimo Que digamos De arriba venimos Y arriba no hay nada Así que eso nos queda aquí Y eh, papi No va a estar No es aquí entonces Ah, vengan de este coche Se me pasa mucho si lo pusiera en marcha Hombre Estando como estamos Pues Me queda el El piso de arriba Hay alguna habitación que no haya visto Creo que siga ahí Es que he ido a la madre Pero no sé dónde Mamá, ¿eres tú? Sí, es ella Oh, oh Joder, pues fue rápido Mira cuántas cosas bonitas Me ha dado la niña ¡Mamá! ¡Bésame, cariño! ¿Qué coño? Ve al garaje Tráeme puerta ¡Vamos! Voy, voy, voy Me está desinfectada ya Tú ¿Dónde está tu móvil? Me lo des Que traiga cuerda, ha dicho ¿En serio? Tío ¿Quién cierra eso cada vez? El El círculo de fuego Acuerda Vamos a fingir que tenemos prisa Lo primero le quitaría la amprea de la boca A Margarit, ¿sabes? Luego ya De ahí lo que quieras Bueno, ya va a estar convertido este hombre, ¿verdad? Ya está No te preocupes Es peor de lo que parece La limpieza es el camino a ellos Y tu padre está muy cerca de conocerle Pero bueno, ¿qué dices? No, por favor Otra vez No, por favor Siempre no Ah, yo Ah No tengo la cuerda Se apaga el fuego No me ve Creo que me ha visto Oh, tengo cuerda No es el momento Ya, ya Ya, ya Uy, mierda Esto estaba cerrado O sea O sea, es hacerlo sin que te pille Para que no te contaminen Pero luego estás por la casa O sea Ah A lo mejor tenía que perder Ah, vale Perdido Jolín Vale Tengo la cuerda Puedes usar la cuerda Para atascar unas puertas Pulsa aquí Para encender Para encender Pero también Trae a los enemigos Con cuidado Vale ¿Cuándo te pida algo Tú me lo traes Tengo que hacer Darte una lección Papá ¿Qué te pasa? Debo salir de aquí Eh Tenedor Eh, eh, eh Las tablas Las tablas Las tablas Las tablas Las tablas Las tablas Tati, 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 tati Hay que volver al Al cuarto, eh Para pillar este de Lucas Mira Oh Le van a contaminar también ahora Joder Papá Lo ha metido en su cuarto, eh En el cuarto de En el cuarto donde tengo que ir yo Jolín La madre ¿Ya está? Jola Eh Eh Señora Por favor Vaya de asustar a la puta Vaya de asustar a la puta Que la parió Oh Son como momentos de Que me dejes Que me dejes Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Como momentos de lucidez que tiene Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no puedo bajar Oh, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Me ha visto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Se ha teletransportado? Pero bueno, señora. ¿Qué me ha estado usted? ¿Qué me ha estado usted liando sobremanera, señora? Tendría que haber pasado. No, tío. Es por correr. A lo mejor tengo que no correr. Que no puedo bajar. No voy a correr, ¿eh? Vale. Era porque corría. Pero bueno, señora. De verdad. Basta ya, ¿eh? ¿Se puede subir hasta aquí? Mira. Buah. ¿Habéis esto? ¿Qué cipo? Señora, por favor. Que se meta ya en un sitio. Que no. Que no. Mira, paso de ti, te lo juro. Muy injusto, ¿eh? Vale, paso de ti. Ven por culo, hombre. Hay que joderse. Uy, esto estaba... Espérate. Que esto estaba cerrado. Que no, que no, que no. Va a estar cerrado lo de lo... Falta una. Es que si es una vergüenza. ¿Dónde la tendréis? Que la tenéis ahí, ¿no? Tú tendrías que haber sido la primera. O sea, realmente es eso. Si Evelyn puede infectar a cualquiera simplemente con estar cerca... Zoe tendría que haber sido la primera. Que no, que no, que no. Ay, ay, ay. ¿No está aquí? Tío, ¿dónde está? No. No. Pensaba estaría aquí. Lo he dado por hecho. Me he ido a poner en mal sitio, tío. También te digo. Bueno, pues. Bueno, ya sabemos que no es ahí. Au. Si, lo mismo, ¿no? Me ha pillado y ya está. Están muriendo los FPS. No sé bien... No sé por qué y ni qué hacer contra ello. Bueno, ahora no es el ordenador. Es que hay una cosa de estas gráficas. Que una de estas del codificador se veía absurdamente... O sea, iba absurdamente mal y había que cambiarla. Pero es que no me acuerdo cuál. De hecho, es que creo que ya lo cambié. Hay una cosa del codificador. Dame un momento. Es que no lo voy a poder hacer desde aquí, ¿verdad? ¿Era esto? ¿Puede ser? Vamos a dejarlo así. Creo que era esto. Que no, que no. Mejor es más rápida ya que yo, ¿eh? Es una posibilidad. No. No estoy jugando a oscuras para que vengas tú a... Chicos, no sé. Vamos a ver si encontramos al perro, al menos. Vale, no es ahí. Es más rápida que tú, querido. Sí, me imagino. ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Pára! ¿Por qué haces esto? ¿Qué pasa, cariño? ¿No quieres jugar con tu nueva hermana? ¡Ah! Pues nada ¿Todo estará la mierda esta? Oye, pero Tiene que estar aquí abajo ¿Aquí puede ser? Esto está cerrado Ahí hemos visto que no Pero también te digo entonces Lo de Lucas A lo mejor tendría que haberlo hecho Cuando estaba él tocando el móvil ¿Tendría que haberlo mirado antes? Bueno, la mirada en Youtube ya está Pero bueno señora Va a estar ya de verdad Eso es un absoluto coñazo Pero bueno, porque va tan rápido Tío, pero que Pero si no me estás ni viendo Me queda por ver la parte derecha Me queda por ver esta parte Pero es que claro Si está ella aquí Es que no puedo ni bajar Evelyn me ha llamado mamá ¿No es un encanto? Tío, a cabeza del perro Tiene que estar en algún lugar de estos Te sientes sola Zoe Tenemos que protegerla Lo siento mucho yo No sé qué me pasa Mamá Aléjate No la toques No toques a mi familia No te entiendo mamá ¿Qué está pasando? Toma Coge Toma Sí, sí ¿Qué es? La del coche La del coche Tranquila mamá Traeré ayuda ¿Por qué está pasando esto? Uh Pero bueno Pero bueno que están los dos No sé si puedo engañar a los dos No Me ha pillado la madre Se ha vuelto lúcida En el mismo momento En que he pasado por ahí Joder chaval ¿Y cómo lleva hasta el coche? ¿Qué pasa cariño? ¿No quieres jugar con tu nueva hermana? Pues me he dejado el ordenador de Lucas Eso también Seguramente Fuese otra forma de salir Pero que no puedo pasar por aquí Que está Jack En la maldita puerta Si es que no puedo tío Evidentemente Si es que no Juli Ah pues nada Vale vale Si no Me voy a meter en el agujero Verdad verdad Me voy a meter en el agujero Y ya está Me voy a meter en el agujero Luego no es la llave del coche ¿Va a estar Lucas ahora? Luchan Bueno Sus últimos momentos Estaría súper guapo Ver el móvil de Lucas ahora No es arma No Te encontré Ya está bien de correr Ah ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? Pues es el bueno De tu capacidad de observación Jolín chaval ¿Puedo hacer algo con esto? A lo mejor si me pego ahora contra él Se la clavo O algo Parece que es lo que hay que hacer Porque no parece que pueda hacer otra cosa ¡Nyaa! Claro, ese lazo, eh ¿No? Sí, menos mal Que no, que no, que no Déjame, hombre No hemos pegado a Lucas Oye, esto es en serio Sí, o sea, por favor Vámonos Porque los coches se calan En las películas de terror Siempre Jolín ¿No quieres conocer a tu hermanita? Me está faltando al respeto ¿Este es el final? ¿Este es el final? ¿El final malo, supongo? Este no es el final de la historia de Zoe Vaya por Dios Qué mal Pero solo uno pasó En otra dirección Pero un solo paso en otra dirección Podría haberlo cambiado todo No has podido guiar a Zoe Por el camino correcto Pero, hijo de puta Me estás retando Tíguese lo de la contraseña La verdad es que Me apetece como cero Repetirlo, pero Lo he bloqueado de efecto mariposa Así que no lo vamos a hacer ¡Hala! Aquí termina este vídeo Lo voy a mirar en YouTube Cómo sigue el final bueno Y todo esto Si tenéis intención Lo miráis Y se acabó ¡Hala! Pues próximamente El Notajiro Adiós ¡Hala!